La Secretaría de Salud de Baja California realizó hoy una feria contra la diabetes en el marco del Día Mundial en la materia que se celebra el 14 de noviembre. Sobre todo, adultos mayores son el segmento de mayor riesgo. La diabetes se asocia a la obesidad, a la falta de ejercicio y al consumo insuficiente de frutas y de verduras.